A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre Santo, cuídalos en tu nombre que me diste para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre que me diste. Los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor En la oración más extensa que Jesús dirige al Padre, que aparece ahora cogía en el Evangelio, que es esta, el capítulo 17 de Juan, los discípulos, que como dice Jesús, quedan o permanecen en el mundo una vez que Él se va, ocupan un lugar primordial. Jesús expresa así cuanta preocupación, y sí, es preocupación, pero es esa preocupación del amor divina y humana, tiene su corazón por la suerte de estos que quedan en el mundo, y a los que Él además va a enviar, como el mismo Jesús dice en otro pasaje, como ovejas en medio de lobos. Jesús sabe entonces que la suerte y los caminos que deberán recorrer estos discípulos y todos los que detrás de ellos vengan y que por ellos asuman y acepten la fe, tiene un gran signo de interrogación, porque ahí el maligno del que Él habla, de los hombres y los poderes del mundo, juegan también un rol muy importante. A la vista está que desde la primera generación cristiana hasta ahora, ha habido ininterrumpidamente hermanos nuestros que han derramado su sangre por el testimonio de la fe, y hoy incluso, en pleno siglo XX, con tantas cosas que parece que hemos alcanzado y que hemos aclarado y que son innegociables, como la paz, el derecho, los derechos humanos, la protección de la vida, bueno, no, hoy hay mucha más persecución que en otros momentos de la historia, en este mundo en el que habitamos, con lo cual parece ser que el daño, el odio del mundo, la persecución, o al menos el hostigamiento, son inevitables para quienes queremos vivir de cara a Dios, en mayor o menor medida, con mayor o menor frecuencia, estamos expuestos y somos vulnerables. Ya que no podemos zafar de eso y dejamos fuera de esta discusión la opción por negar el testimonio de Cristo y medio negociar con el mundo, porque confiamos en que aquí estamos todos a favor del reino de Cristo, bueno, ya que no podemos zafar de que en algún momento, al menos una vez, nos toque sufrir por Cristo, siguiendo el ejemplo de los mártires del mismo Señor Jesús en su propia pasión, la gran pregunta es cómo nos paramos ante esa realidad inevitable del sufrimiento por Cristo. Por supuesto puede haber, no lo vamos a negar, algo de miedo, algo de qué me va a pasar si yo me planteo un testimonio más explícito, más radical y más confiado en el Señor en los distintos ámbitos en los que me muevo. ¿Me va a ir mal con mi familia? ¿Me va a ir mal en mi trabajo? ¿Me va a ir mal con mis amigos? Bueno, ahí está, sigue el signo de interrogación, porque esa última palabra solo la tiene Dios y aquello por lo que Él nos permita pasar. Ahora, como decía, siguiendo el ejemplo de los santos, de los mártires, bueno, vemos que ellos se han entregado confiados y seguros en el Señor, no en sí mismos, no en una benevolencia inesperada del juez que los juzga, sino confiados en el Señor, sabiendo que su alegría en ese momento estaba en la entrega de la propia vida. Si ustedes leen una de las lecturas del oficio de hoy, que trae parte del proceso por el capasó San Cipriano, uno de los mártires a quienes recordamos en este día, es bien interesante porque cuando lo tratan de disuadir, el juez lo trata de disuadir, de que ofrezca sacrificios a los ídolos, que evita el martirio, que está a tiempo de salvar su vida, Él dice que no, y no solo dice que no, dice también, no hay necesidad de seguir alargando esto, porque ni las condiciones van a cambiar, ni yo voy a cambiar, así que procedan de una vez. Y cuando se lee la sentencia, que va a ser decapitado, los hermanos de Cipriano, el pueblo que estaba ahí junto a su obispo, dice, demos gracias a Dios. No hay un mayor lamento, no hay una cosa así dramática, nos dice, bueno, demos gracias a Dios porque este hermano va a dar el supremo testimonio de la fe. Y cuando nosotros estemos ahí en la refriega de la dureza del testimonio, en una tierra dura, además como la nuestra, que es, no sé si decir que es enemiga de Cristo, pero tampoco le cae muy en gracia el nombre de nuestro Señor. Recordemos unas palabras de San Cipriano en una de las cartas que él escribe, que dice así, Dios nos contempla, Cristo y sus ángeles nos miran mientras luchamos por la fe. Qué dignidad tan grande, qué felicidad tan plena, es luchar bajo la mirada de Dios y ser coronados por Cristo. Así que ahí está la gran recompensa que nosotros buscamos, la vida eterna que Él nos ha ganado. Y en el medio de eso, lo que nos cueste es llegar hasta ahí y bueno, lo aceptamos con valentía, con dolor, por supuesto, pero con valentía y con alegría de que Dios nos concebe también ese sufrimiento que viene asumido, sirve para nuestra salvación, para el testimonio de la fe, el testimonio del reino de Cristo y al Señor le damos gracias por la vida de estos mártires, por los sufrimientos por los que Él nos permite pasar y Él será gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.